Música ¿Sabes quién viene esta noche como invitada de olor a nuestro concierto? Es una broma, es una mirinada, dame una pista Música El inocente, su teléfono simple está ocupado, apagado o fuera de cobertura Eso va a ser por los inhibidores de frecuencia Inhibidores de frecuencia, ¿qué? En el teatro, sí señor Y por todos, ¿cuánto? Música 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 Miradito, que algo muy gordo se está cocinando aquí No se meten los perros policía a buscar a explosivos en el teatro Si el bicho invitado no es importante Música 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 No me grites Perdón, ¿te cojones de mente? ¿Te veo alterado o es una sensación mía? Estoy al mar de tres panos petánicos Música 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 Con un pizquito de poesía por aquí, un pizquito de crítica por allá Todo en formato de concierto de cámara De cámara de gas Sí, 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 señores Fue por caca, caca, casualidad que yo metí la pata Me juro ante Dios que amasijándolo Yo he servido a la patria El jurado de que yo primero concedo y después lo asoció La vocación y el agradecimiento Instantáneamente Me hizo monumento Música Gira boca la ruleta Haza un juego No mamás No mamás No mamás No me acuerdo de la letra Y me confundo al compás Perdonarme Es que le digo de... ¡Geroen! Este no saldría Se merece un par de hostias ¿Qué decís? Le decía que no está tan mal Se saldrá muy bien Está que cajonea ¡Bum, bum, 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 bum! Ni yo, con lo que me ha costado conseguir... que me paguen una función... ¿Vamos a suspender? ¡No el de recibo! ¡Hay que suspender! Suspender... ¿Alegando qué? ¡Bum, bum, bum! Cuá, 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 cuá. Me pregunto cómo lo improbable e inaudito puede darse a la vez. Aquí es normal, en iluminación no anda muy sobrado el teatro. ¿Solo en iluminación? No solo, si yo le contara... No, 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 no me cuente. Ya me valgo esto solo para imaginar lo peor. No, 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 no aplácido, que si no es el ritmo ni la letra. Y si salís tocándome los huevos, me lío la manta a la cabeza, me declaro disolente y os quemo el teatro. Pa, 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 pa. Tranquilo, tranquilo, cuando levante el telón nos vamos a crecer rápido. No, respira, respira, respira. Y, y, paloma, ¿dónde está paloma? Está buscando el imperdible. Ay, ella siempre buscando imposible, imperdible. Paloma, paloma, déjala, déjala, que van a subir el telón, que entre cuando pueda. Mierda, mucha mierda. 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 Confianza en el anteojo. No en, no en el ojo. En la escalera, nunca en el peldaño. En el ala, no en el ave. Mierda, mucha mierda. Mierda, mucha mierda.